Muy bien, pues entramos en materia y esto que vimos ya es el peor grupo del mundo, el nuevo disco de Sidoní. Lo estuvimos hace unos meses presentando Carreteras Infinitas cuando teníamos el single nuevo, el mismo día del estreno, estaban aquí. Y hoy se convierten en el grupo que más veces ha pisado ya el estudio de Indie Lovers, podríamos decir. Dos veces, concretamente. Tenemos una corta trayectoria, pero ahora mismo os ponéis líderes, luego os daremos el maillot amarillo. Bien, muy bien. Bienvenidos, Marc, Jess, Axel. Gracias. Muchas gracias. Indie Lovers, ¿qué tal estábamos? Muy bien. ¿Vosotros qué tal? Muy bien, estupendamente. Mucha promo, ¿eh? Bastantita. Sí, sí, lo cual es perfecto. Lo cual es perfecto. Bueno, es perfecto para ti. Para bien lo tanto. Hay quien lo resiste mejor y peor, ¿no? Sí. Es perfecto para el buen pará. Es cansado, es cansado, pero es de agradecer. La primera pregunta lo oíamos en estos primeros acordes del peor grupo del mundo. Laura solo sabe tres acordes. Obviamente os estáis refiriendo a Laura Ramos, de Indie Lovers, ¿no? Sí, te ha faltado la chupa de cuero, la John Smith, que veo que ni balans, ¿no? No, son muy bonitas, son muy bonitas. No he venido preparada. ¿Qué tal el nuevo disco? ¿Cómo estáis notando la acogida de este disco? Que lo comentábamos con Laura el viernes cuando nos pusimos en bucle prácticamente a escucharlo. Se engancha mucho. Sí, yo como imagen, pero no sé si se lo ha contado ni siquiera a Jesse Axel, cuando el viernes salió el disco, el día 30, y estábamos en Madrid de promo muy loca y nos dijeron que habíamos llegado al número uno de ventas de iTunes y todos los mensajes que me llegaban y todos los mensajes en redes. Me quedé solo un momento por las calles de Madrid y me puso a llorar de la emoción porque es fascinante que un grupo con una trayectoria de 20 años y yo que ya tengo casi 40 y... 40, ¿eh? Que nos pase esto ahora es alucinante, es alucinante. Es, bueno, no sé, muy emocionante lo que estamos viviendo ahora mismo. Yo solo tengo un pero y es que se me hace corto. Me lo pongo y enseguida es como, ya está. Pero déjalos con ganas de más, déjalos con ganas de más. Es la máxima del mundo del espectáculo y en el sexo también. Sí, hay cierta voluntad también en ese sentido. Queríamos que fuera un corto justamente para generar... Mantener enganchado. No, 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 que terminas y tienes ganas de más y en realidad también es algo fantástico y que tiene mucha relación con los discos de pop que tanto nos han gustado, que eran discos cortos con canciones, en nuestra opinión, redondas, que al terminar tienes ganas de volverle a dar el play. Y sobre todo no corres el riesgo de que haya canciones que al final terminen por no escucharse, justamente por lo contrario, que es porque el disco se alarma. Pues yo creo que lo habéis conseguido, al menos a mí se me hace muy corto. Ya no os lo dijisteis cuando vinisteis a presentar Carreteras Infinitas, que era una celebración del pop y en la hoja promocional también lo comentáis. Casos como los Beatles, como Ramones, como Queen, que en su día, al principio, había gente que no apostó por ellos y luego menuda tela. Va un poco de esto el disco. Va... Siempre decimos medio en coña que el título del disco, que es el peor grupo del mundo, también se podría haber llamado La historia del pop en diez canciones. Me gustan los Kings. Me gustan los Kings. Este a mí me encanta. Pero algo que reflejara lo que es el disco, que es, como tú dices, es un homenaje al pop. Nosotros queremos decir también que es un abrazo a todos los que están haciendo pop y nos hacen la vida más feliz o más fácil y nunca lo habíamos hecho. Nunca le habíamos dicho al pop, oye, pop, te quiero. Y creo que es que ha llegado el momento y supongo que también el hecho de cumplir 20 años hace que tomes perspectiva y que pienses, bueno, pues esta vez en lugar de dedicar canciones a tu ex, lo que vamos a hacer es dedicarle a este estilo musical que tanto nos apasiona. Es por eso, precisamente porque os acercáis a las dos décadas, os le voy a preguntar si era por eso que habíais decidido ahora hacer este homenaje o por qué ha salido así. No me acuerdo por qué, no me acuerdo porque cito un libro, pero en realidad he engañado, ahora me doy cuenta que he engañado a todas las entrevistas que he hecho. He citado un libro que se llama Por favor, mátame, que es la historia oral del punk. Es un libro que me compré hace tiempo, tengo en casa y no he empezado todavía. Pues vas a flipar, he empezado hoy, te lo recomiendo porque vas a alucinar. Y este es uno de los libros que seguramente sirvió de inspiración al disco, porque es como el punk, una cosa que nosotros siempre habíamos repudiado y de repente aparece como algo esencial, volvemos todos a la esencia, a un grupo de tres personas que se dedican a hacer rock. Pero hay otro libro, y ese es el que no he citado nunca, que se llama Ye Ye Ye, que es la historia del pop que ha hecho el teclista de los Sanitien, el Bob Stanley, y es un disfrute de leerlo. Yo leyéndolo en casa me emocioné mucho, es un repaso a toda la historia del pop. Y supongo que ahí vino el disco, de hacer una versión del disco de ese libro. Lo que te pasa un poco como a mí, a mí me encantan también las biografías musicales, ya sea en documental, ya sea en formato libro, y cuando estás leyéndolo te imaginas y quieres ser uno más de ellos, quieres ser una estrella del rock, te ves ahí, te ves metido. Esto es una cosa, pero la otra cosa es algo muy insoportable, inquietante, que es cuando lees esos libros no tienes tiempo de leer todo, porque cuando lees estos libros tienes ganas de escuchar la canción que está comentando o el disco, que no tienes tiempo de abarcar todo, que nos vamos a morir, Dios mío, y no podemos escuchar toda la música increíble que se está haciendo, que se ha hecho. Eso es horrible pensarlo. Es un pensamiento muy agobiante, ¿no? En vez de disfrutarlo, te agobias. Sí, 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 pero yo me agobio todo el rato. ¿Y os habéis sentido alguna vez el peor grupo del mundo realmente? Y tanto que sí. Justo cuando empezábamos, al principio empezábamos, éramos cuatro, éramos un cuarteto y uno de los chicos se fue a vivir a Londres y nos quedamos los tres, hicimos un concierto en el Apolo y aquel concierto fue lamentable. Nos empezaron a tirar cosas, monedas, a mí casi me dan el ojo con la moneda, y se dirían, en concreto, no nos lo dijeron, especialmente, sois el peor grupo del mundo, pero en nuestro caso volvimos a lograr, a dejar todo, los trastos, y claro, incluso te planteas no continuar, porque ves que no tienes un lugar, pero al contrario, nos hicimos mucho más fuerte y tiramos adelante el proyecto y casi 20 años después estamos aquí hablando con vosotros de este disco. ¿Y qué hizo que no lo dejarais, que no hicierais caso a ese comentario? Bueno, yo creo que… Que la moneda no impactó en tu ojo, porque no. Si no estuvieras trabajando la once o algo de esto. No, yo creo que fue… nosotros lo sentíamos, es una cosa que supongo que le pasara a muchos músicos, a nosotros nos pasó, teníamos una cosa adentro que sabíamos que nos íbamos a… o que podríamos llegar a dedicarnos a la música. Esa es la actitud, las ganas de hacer cosas, de comunicar, y nos llevó a… Pues eso, a hacernos fuertes, tirar adelante todo el proyecto. Y no es más que eso, no hay ningún secreto. Nos queremos, queremos la música y sentimos que tenemos algo dentro y queremos decirlo. Una pregunta, hablando de ese concierto que, bueno, en la nota de presentación del disco se explica, ¿qué hacíais en un festival con fans de Bob Marley? ¿No era vuestro estilo? Porque aquí el amigo Jess tocaba un sitar, que es un instrumento que, bueno, que trasciende las barreras del pop y puede, bueno, pues supongo que se confundieron y pensábamos que era un grupo de músicas del mundo o algo así. Y en realidad lo que hacíamos es emular a Josh Harrison con los Beatles, nada más. Pues sí, estábamos ahí, nosotros siempre encantados de tocar, pero a veces, bueno, pues tienes ese tipo de sorpresas. Pero he de decir que el del Apolo, que fue lamentable, no fue el único, porque nos han tirado, atención, una guitarra rota al escenario, una bandera ardiendo. ¿Quién va con una guitarra rota a un concierto? Es lo que nosotros nos preguntamos, ¿de dónde salió aquella guitarra? Y lo peor de todo, ¿de dónde salió la bandera ardiendo? Bueno, ¿y dónde fue eso? Esto en Galicia. Esto en Galicia, pero es que esa misma noche también había un tío con una bolsa de arroz y un bolivic y nos iba tirando, nos iba disparando granos de arroz. Se tiró toda la noche intentando darnos con un bolivic y granos de arroz y el pobre chaval estaba completamente frustrado porque es que no conseguía darnos. Yo incluso me fui al escenario delante. En plan, a ver si me das, ¿no? Claro, me quedé quieto y le dije, chaval, o sea, me sabe mal que no me des con el arroz. O sea, me quedo quieto a ver si me das. Y veía que... Y el tío cada vez se iba cabreando más y más y más. Y fue bastante increíble la que concierto. Pero eso es que ya iba preparado. Igual ya os conocía. A lo mejor él había estado en el concierto de Bob Marley y había ido allí. No sé, no sé. Igual es el mismo de la moneda. Pero es verdad que el tío... O sea, hay una producción tras de todo eso. Porque yo no vi que el tío estuviera lanzando arroz a otros bandas. No ha sido ni... Entonces quiere decir que nosotros le provocamos algo. Que ya es bueno. Algo. Y esto es... A mí eso me flipa. O sea, que es muy el peor grupo del mundo eso. Que es... Que pensar en un tipo que antes de salir de casa se dedique a eso, a coger granos. Granos de arroz, se los ponga en una bolsa, coja el boli y big. Todo porque él ya se proyecta que el momento en que sacas el escenario va a querer... Que pague la entrada también. Tú si no los improvisas, ¿verdad? O sea, va a querer lanzarte granos de arroz cuando tocas. Y esto es fantástico porque significa que generas algo. Sí. Bueno, que se toma su esfuerzo. Y hasta el odio es un elogio. Sí. Es un poco Spinal Tap desde el punto de vista de... Totalmente. Totalmente. El odio y la rabia es un elogio en sí mismo ya. Oye, y cuando llegasteis aquí recuerdo que todavía no se sabía el nombre del disco. El peor grupo... El peor mundo del grupo. Exacto. Teníamos las siglas EPGDM y estuvimos especulando al respecto de qué podía significar eso. Sí, señor. De hecho, hubo alguna interpretación un tanto... subidita de tono. Sí, que ahora no es horario para... Sí, que tenía que ver con alguna parte anatómica de alguno de los miembros del grupo. Me gustaba mucho ese título. A mí me gustaba bastante, pero bueno. ¿Qué títulos os propuso la gente? ¿Qué títulos se imaginaba la gente? Tengo entendido que los vais a compilar en la web, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Es que ha sido fascinante, realmente, más que celebrar el que alguien lo acertara, que al final lo acertaron bastante gente, mucho más de la que nos pensábamos. Yo pienso, Axel, que, perdona, que se filtró. Sí, 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 sí. Pongo sospechosos que de repente... No, 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 es posible, yo también lo pienso. La verdad que ahí había conexiones del típico amigo al que le dices, sobre todo, jura y perjura que nunca vas a decirlo. Es que cuando dices esa frase, sabes que... Claro, claro, exactamente. Mi diabuela me dice una frase que es muy buena y es... ¿Me guardas un secreto, amigo? Y él dice, sí, pues dice, mejor me lo guardas, no te lo digo. Y es así, es verdad. Y es verdad que cometimos el error emocional de decírselo a alguien cercano y es verdad que a lo mejor se filtró. Pero leer y releer las opciones que proponían según qué personas, ¿no? Son fascinantes y entre ellas hay, por ejemplo, a ver. ¿Es alguna así curiosa o rara? Yo es que solo me acuerdo del gran pollón de Marx. No pasó de esta. No queríamos decirla. Ya, perdón, perdón. No es horario. ¿No tenéis el pip? Venga, vuelvo a decir y hago el pip. Venga, que pasó a mí, ¿no? No me acuerdo. Pero había un despliegue de talento poético alucinante, de cosas muy bonitas, además. ¿Alguna sí que os acordéis que se pueda decir? El de la persiana, ¿cómo era? Sí, también. El de la persiana y el de... Nos escribió Trancas, una de las hormigas del hormiguero. Y la suya también era genial. Sí. Que era, no sé qué, ponme gambas de Murcia. ¿Sí? ¿Algo así? Sí, algo así, sí. Y bueno, en cualquier caso, para resolverlo, no tardaremos en publicar las mejores o más originales para nosotros opciones. Y además vamos a querer regalar una entrada doble a la que para nosotros es la más original. Porque no ha sido... Así fue brutal. ¿Ya la habéis elegido, la más original? Sí. Es la de las persianas, pero aún no nos ha comentado. ¿Cómo es? Quiero ver... Bueno, demasiado promo lo sentimos. Estamos un poco espesitos por la falta de sueño y de cosas. No estamos acostumbrados a esas atenciones mediáticas. Oye, pues hacemos una cosa. Escuchamos una de las canciones del disco. Ah, perfecto. Y la contamos. Y ahora la contamos. Porque además os quiero preguntar una cosa respecto de esta canción que escucharemos ahora, que es Atragantarnos. No estamos mal, la araña todos, de no hacerlo juntos, habría sido peor. Me arrojaron al canal, me hacía la vía del tren, y yo tiré a la reina, tú envenenaste al rey. Me perdí, perdí mi fe. Y al caer, te pondré a Atragantarnos de tanto amor, sufrir el mismo trastorno mental, morir contigo, sería un honor. El más hermoso y terrible final, piénsalo bien. Hemos llegado hasta aquí, rotos y hambrientos, sangrando por la nariz. Ahora hay que seguir, no hay nada que perder. Anestesiados, que eso nos va a doler. Y al caer, me perdí, perdí mi fe. Y al caer, te pondré a Atragantarnos de tanto amor, sufrir el mismo trastorno mental, morir contigo, sería un honor. El más hermoso y terrible final. Atragantarnos de tanto amor, sufrir el mismo trastorno mental, morir contigo, sería un honor. El más hermoso y terrible final. Y al caer, te pondrános, morir contigo. Gracias por ver el video. 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 No es decir, cuidado, que estamos aquí a ese nivel o no. Sí, ya lo pensé. Cuando lo estaba escribiendo lo pensé. Pero fíjate que también están Dorian. Sí, también. Que eso a veces los periodistas os olvidáis de citar. Pero están Dorian al lado de los Ramones y de Queen y de Beatles. Porque para nosotros Dorian son tan importantes como estos otros. Claro que está. ¿Podemos recuperar el título, no? Sí, sí, que lo tenía. Hay un trabajo ahí de la racerca. Estamos hablando de títulos que la gente propuso dentro de las siglas EPGDM. Nos encantaron. Y justamente hablabais de Borrisay ahora. Pues mira, había El poder gigante de Borrisay. También nos gustó muchísimo. Estudios para gozarte dos mañanas. Que este es de nuestros favoritos y está ahí luchando por el primer puesto. Entrenados para generar desastres mágicos. Y luego que decíamos antes. Este persiana gira de maravilla. ¿Cómo? Este persiana gira de maravilla. Esto es fantástico. ¿Es el favorito? Está ahí luchando, luchando, luchando con Estudios para gozarte dos mañanas. Llevo topesianas, eh. Llevo topesianas. Es original. Mucho. Ya que me acuerdo del otro. Eustaquio Pomegambas de Murcia. Ah. Este es increíble. Hombre, este también, eh. Es brutal. Bueno, de aquí podéis sacar títulos de nuevas canciones. Podría ser un homenaje a los fans. Y de otros discos, uno dedicado a Murcia, por ejemplo, o a las persianas. Sí, sí, sí. Es increíble lo que te hace llegar el seguidor y lo inspirador que llega a ser, eh. Es una cosa que a veces les olvidamos de decir, pero realmente es lo que nos mantiene un poco vivos. En el disco hay como una canción, ¿no? Que hace referencia a los fans. Os queremos. Sí. Yo os iba a preguntar, no sé si a estos fans, ¿no? Que decís que os piden que no cambiéis. No sé si les habrá sentado muy bien. O sea, o no sé si os han llovido comentarios por estar en los 40, presentar la música allí. No sé, a estos fans que son como muy... A esta ocasión, si queréis, llegamos un poco más tarde, pero he de decir que os queremos. Está hablada del Marc que tenía 23 años y se fue a ver a los Suede, a la Sala Estándar de Barcelona, que éramos unos 150 espectadores, no más. Y al cabo de dos años volvieron ya como estrellas del rock, tocaron en Las Rasmatas y aquello estaba. Yo no me quedé sin entrada. Ya los empecé a odiar porque tenía que compartir ese fanatismo con otra gente que no me caían bien. Porque eran, era mi grupo. Entonces, ese tipo con tantos, bueno, pues tan apasionado hasta el punto de tener un montón de prejuicios, como era el Marc de 23 años, sigue pasando hoy en día. Cuando alguien se acerca y dice, me gusta más los Sidoní del 98, cuando hacíais El Cabra tocando los Itaris, ponías un tomate en la cabeza. ¿Os habéis encontrado con muchos fans de esos? Claro, sí, siempre los hay. Es normal. El que te dice, no cambiéis, Moritz Jóvenes. Bueno, Moritz Jóvenes es cosa mía, ¿no? Pero no hace falta. Pero es normal. Cuando tu deseo es el de cambiar o crecer o gustar. Y al cabo, cuando quieres gustar, significa gustar cada vez a más gente, evidentemente, ¿no? Y es el deseo que tenemos siempre, el de gustar y gustar más. Pues siempre corres un riesgo. Hay un efecto colateral siempre, que es el que aquel que no va a querer compartirte con otra gente, pues desea o piense que ya no eres tan suyo y se aleje de ti. También forma parte de lo fantástico de todo esto. O sea, al fin y al cabo, esta relación entre el seguidor y el grupo es fantástica por eso. Porque a veces es inexplicable. ¿Por qué deja de gustarte ese grupo por el que le gusta más gente? Pues no lo sé. Pero hay algo que dejo de sentir por el hecho de que esté compartido con más personas. Y hay que aceptarlo. Ya lo tiene, ¿no? Este tipo de música, más así que tiene este tipo de fans, ¿no? Que a veces cuando llega más gente lo abandona, ¿no? Sí, seguramente a este personaje elitista probablemente le gusten cosas como los Beatles, por ejemplo. O como los Kings, ¿no? Grupo que salían en los 40 principales de su país y de su época sin ningún problema. Porque en esa época salía el rock y la canción melódica y se mezclaban en todo tipo de radios. Todo tipo de medios. Esto se ha perdido, o se ha estado perdiendo durante mucho tiempo, donde han ido creciendo murallas cada vez más altas, más altas, más altas. Y entonces, o eras indie o eras comercial. El problema son las murallas, ¿no? Que hemos construido entre todos. Pero seguramente se han derribado un poco, ¿no? Estas murallas con el paso del tiempo, con las nuevas tecnologías. Ahora se consume la música de manera diferente y ahora ya no está tan claro. Y ahora esos medios empiezan a reaccionar. Como siempre, son los últimos en reaccionar. Pero ya era hora que esto, no sé, por mí, ¿eh? Creo que es buena noticia que esas barreras se estén derribando. Hacíais referencia, recuerdo, en Carreteras Infinitas un poco al tema, o sea, esta dificultad, esta cosa que no se ve seguramente. Cuando nosotros vemos a un grupo, pues vemos la parte glamurosa, el estar ahí arriba del escenario, las groupies, el pasárselo muy bien. Pero hay muchas horas de carretera, y en Carreteras Infinitas se vive un poco de eso. Poco después, el accidente super submarina, es que prácticamente, o sea, es una cosa coincidente, ¿no? Esa dificultad y esas cosas que no vemos y que también están ahí, ¿no? En el hecho de ser un grupo de rock. Sí, es verdad. Como tú bien dices, la parte que no se ve, la parte no tan bonita, ¿no? De viajes, muchísimos kilómetros, pocas horas de sueño. Y, bueno, desgraciadamente lo que les pasa a Super Submarina no era muy... una tragedia, ¿no? Ahora estamos ahí esperando un poquito a ver cómo va todo y poco a poco y con calma y paciencia. Pero sí, sí, es una parte muy dura que, bueno, no sé cómo se puede cambiar, la verdad, no sabemos. Nosotros somos ese tipo de grupo que nos metemos una panzada de kilómetros porque no hay otra manera de hacerlo. Y ahora, ¿qué panzada de kilómetros os espera en este futuro, en esta promoción de este disco? ¿Dónde os vamos a ver? ¿Festivales? No sé si tenéis previsto una... por salas pequeñas. Bueno, ahora, en principio, el disco ya está a la venta. Ya podéis ir a comprarlo, por cierto. Y sí, ahora haremos las presentaciones de las ciudades, pues, Granada, Valencia, Madrid, Zaragoza... Luego pararemos un poquito de cara a diciembre, enero y retomaremos ya, pues continuaremos con la gira de presentación del disco. Y ya nos meteremos de lleno los festivales de verano, que supongo que los haremos... No parar, ¿no? ...prácticamente todos y los que tenemos muchas ganas otra vez de... ojalá sea así, o sea que llamadnos ya para contratarnos, ¿eh? ¿Y tenéis pensado hacer algo especial cuando se cumplan los 20 años? ¿Un concierto especial o...? Sí, o decir como apunte que no nos gusta mucho celebrar años, ¿eh? O sea, cumplir años. Pero en el personal ya nos pasa un poco. Pero es verdad que hemos llegado a un punto en el que estos 20 años tienen un peso muy fuerte y que además, como no dejan de recordárnoslo, pues, es inevitable... Lo que sí seguro vamos a hacer es quedar los tres solos. Sí. Antes, igual sí que se hace un concierto. ¿Antes de que nos hagan la fiesta de sorpresa? ¿Eh? 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 ¿Quién tiene que hacer... Ya sabemos que nos la vais a hacer. Antes de que eso ocurra... Lo que vamos a hacer es quedar los tres solos y coger una borrachera epopéyica y... y nada, y abrazarnos, abrazarnos y decirnos que nos queremos todo el rato. ¿Y ahí ha sido ni para rato? O sea, ¿os veis llegando a los 30 años? No sé. Mientras hayan canciones que escribirse y... porque si el grupo, el... perdón, el disco, celebra el pop, nosotros creemos que aún no hemos hecho la canción perfecta, entonces vamos a estar ahí dando el coñazo por mucho tiempo, claro está. ¿Y alguna que creas que se acerca a la canción perfecta de las que hayáis hecho? Buena pregunta. ¿De toda la... de toda la... the whole record... De los ocho álbums. Bueno, aquí hay un tema, claro, a ver. No sé, no sé. A ver, a... a ver, porque ellos, los periodistas siempre quieren respuestas y no podemos decir, no, porque en realidad todos son mis hijos, esta respuesta no va a ningún lado. Entonces, yo te diría Gira Luna, porque es la canción que más veces ha sonado en los colegios, por ejemplo, y en hospitales, y esto nos alegra mucho que esta canción pueda ayudar a niños o a niños que estén enfermos a aprender, pues, lo que sea, lo que sea que aprendan de esa canción. Y esta por eso la destaco, Gira Luna. Bueno, del último disco me quedo con el peor grupo del mundo porque no dejo de emocionarme estos días que la estamos interpretando en directo y me viene a la cabeza cuando nos juntamos los tres y lo difícil que fue y esas personalidades tan distintas. Y eso que quede en una canción, aunque hable de Laura, Oscar y Alex, en realidad está hablando de Axel, Jesús y Marc. ¿Quién sería cada uno de vosotros en la canción? A ver, el del solo progresivo sería Axel P, porque esto no se ha comentado, pero Oscar toca la batería, en realidad, y es el que hace el solo progresivo de un millón de horas, y Alex, el del maquillaje y la sombrera sería Jesús, claramente. ¿Algo que añadir o alguna queja? No, 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 al contrario. Yo añado que cuando se refiere al sonido progresivo, claramente además está ahí Genesis en sus inicios. No, no, es que aparte, Axel es muy fan de Genesis y de... Además, siempre digo que igual que aprendí muchísimo de Ringo Starr y de Kate Moon, la verdad es que son baterías que me han influenciado muchísimo, pero lo que aprendí con Phil Collins en la época de Genesis, la verdad es que tiene la misma importancia que el resto de baterías. Decir que te gusta Phil Collins ya es cool, pero ahora ya es cool, vosotros que sois tan... No, pues es más riesgo, más riesgo, tan modernos. Fan de Phil Collins, o sea... Estás por delante de las modas. Estás quedándote en felicidad. Yo voy a decir que a mí me gustan también y mucho los hijos de Genesis con Phil Collins a la voz. Sí, 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 no, no, sin duda, no, no. Y los hijos pop de los 80 me flipan también. Y los hijos en solitario de Phil Collins ya puestos a decir. Increíbles. Yo había escuchado el disco de Phil Collins, el que sale en la portada, él. First Values. El que sale de First Values. Oh, Tinch White, sí, sí, sí. Es un discazo y me entró de una manera tan bonita, o sea, que pensé, ¿sabes qué? Que lo tengo expuesto a la parte de los vinilos, siempre pongo alguno, que otro y tal, pues ahora está Phil Collins. Yo me acuerdo, seguimos con este tema un poquito solo, que cuando me regalaron no mataría, lo cual fue, claro, evidentemente eso cambió mi vida. Y la tenía abajo en el garaje y no tenía ni puta idea de tocarla, o sea, evidentemente, a ningún ritmo, pero sí que sabía una cosa, que era el... ¿Vale? O sea, eso de la canción In The Out of Night, de Phil Collins lo tenía. Y me acuerdo que apenas la monté, subí arriba, puse el vinilo que tenía mi padre, le di al play súper alto para poder desde el garaje escucharla, para que llegara ese momento y hacer encima del disco, de la canción, ese redoble. O sea, parecía que todo al final me llevara a, quiero hacer esto, y ya está, y a partir de aquí... Muy bien, rematamos con cuál es el peor grupo del mundo. ¿Cuál es el peor grupo del mundo? No... Ah, una chaza. Genesis no, desde luego. Vamos a ser malotes. Genesis no, desde luego. Pero, mira, vamos a ser malotes, va. Hicimos una lista de los grupos más, no los peores grupos del mundo, pero sí los más odiados por cada uno, en una pizarra que teníamos en el Estudio Blind Records, y lo hicimos todos, ¿eh? Enrique Falner, Santos, Florent, Axel, Jess y yo. Y yo puse dos grupos, uno es Offspring, o sea, no lo soporto, y el otro es Dinosaur Jr. ¡Hostia! No pudo con ellos, y los odio incluso más que Offspring. ¿Sí? Sí, porque aparte de estos, los segundos, aparte tienen pretensiones, o sea, el otro es un grupo comercial oide, sin más. Dinosaur Jr., además, van con pretensiones, que es una cosa que no puedo tolerar. ¿Y los vuestros? Bueno, yo en aquella pizarra me ha ganado unos cuantos enemigos, pero adelante. Muse, no lo soporto. Muse, exacto. Me he sacado de meter mis casillas a ese grupo. Pero bueno, insisto, que al que le guste, perfecto, yo no pasa nada. Por supuesto. Y luego, pero yo tengo que decir un grupo, yo creo que el peor grupo del mundo es indudable, es de aquí, de Barcelona. ¿Cómo? Y es antes de Sidoní, que se llamaban La Vaca Multicolor. Sí. Que era el grupo con el que tocaba yo, y aquello era un desastre de grupo, en todos los sentidos, musical, de infraestructura, era terrible aquel grupo. Lástima que no los conozcamos, pero La Vaca Multicolor, creedme, era el peor grupo del mundo. Le sacaron una pistola, incluso, en Figueras. A mí me sacaron una pistola, en Figueras. No, en Cilomar, en Cilomar. Por de la Selva, por de la Selva. Por de la Selva. Eso es peor que la moneda. Una pistola. Es peor que la moneda. Ni vas un buenísimo. Sí, sí, sí. No, no, esta. Yo recuerdo que iba corriendo, y no fue por culpa mía, fue por culpa del cantante. Y iba corriendo, y yo nada más que veía las balas pasadas por la mirada. No los dispararon, ¿eh? Solamente me las imaginaba. ¿Y el peor grupo del mundo para Axl? ¿O los peores? No, a mí me sabe mal, tío, pero es... ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué no vas a escuchar? No, no, no. Ahora no me acuerdo qué pasó. Es UB40. Ah, UB40. Y su versión de Red White. Me cuesta mucho, me cuesta mucho, tío. Red, red, white. Me cuesta, me cuesta. Creo que te quedó algo. De aquel concierto rigi, te quedó un cierto resquemor hacia los rigi. Sí, sí, no, no sé, no, no me gusta, tío. No me gusta. Entrar en el motivo, o sea, ya sería ya reglarme o darle vueltas a la mierda. Pero no, no, no me gusta. Es que es algo, es verdad, es algo muy íntimo. De hecho, en el grupo tampoco se comparte. Axl y yo hemos estado en un concierto de Muse y hemos flipado. Sí, sí. Flipado. Y yo tenía la recopilación de UB40 y también que me gustaba mucho. Sí, sí. A mí, antes de que dijeran lo de UB40, a mí me gustaban. A mí me gustaban. Y Muse también. Filias y fobias de cada uno, eso todo lo tenemos. Claro, sí. Muy personal. Y también Sidoní, con este El Peor Grupo del Mundo, su octavo disco que están presentando estos días, que entra muy bien, que aquí en Indie Lovers ya hemos ido escuchando. Muchísimas gracias, Marc, Jess y Axl por volver aquí. A vosotros. Que vaya muy bien toda la promo y os vemos en los conciertos, evidentemente. Hombre, ojalá toda la promo fuera tan agradable y tan divertida. Pues sí, tío, la verdad. Eso se lo decís a todos. No, 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 es verdad. No, no, pero mira, hace un rato hemos estado con uno que... No sabes cómo salimos de algunas promos. Salimos con la cabeza agachada así, que intentamos evitar la mirada. No sabéis con el que es cara de cabreo, ¿no? Un placer haberos tenido con nosotros aquí en El Peor Programa de Radio del Mundo. Sí. El mejor para nosotros. Y rematamos con la canción que ha escogido Laura. No sé dibujar un perro. No sé por qué, pero me gusta. Ah, mira. Va ganando adeptos. Porque ahora estamos mirando a ver que, bueno, pues vuestras reacciones con el disco. Y esta canción empieza a sacar la cabeza un poquito. ¿Están ahí en el top? No. Empieza. No, pero empieza. Empieza, empieza. Pues empieza a estar en el top. No saben dibujar a un perro, pero saben... Igual por eso la he elegido, ¿eh? Yo tampoco, yo creo que tampoco. Pero ellos al menos saben tocar y bastante bien en un grupo de rock. Mejor que nosotros. Gracias, Idoni. Mucha suerte. Nosotros. Gracias. Chao, chao.